A partir de hoy, ustedes comenzarán en funciones, como dijo el licenciado Elicio Constante, hoy es un día de fiesta. A partir de ahora, los dos años 2024 y 2025, juran, señores presidentes modulares y señores miembros de la lista triunfadora, a la cabeza con el que lleve Stalin Moya, juran cumplir con la ley y los estatutos, los reglamentos que ejeran nuestra Junta de Rigo Píllaro, Ramal Sur, El Rosario, Si así lo hacéis, la sociedad entera os premie, caso contrario, os demanden, quedan legalmente posesionados.